Saludos familias de TCPS. El martes pasado 9 de enero reconocimos al Día de la Apreciación de la Policía Nacional. Quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer a nuestros socios de los departamentos de policías, así como también a nuestros oficiales escolares y al personal de seguridad escolar, por todo lo que hacen para mantener seguras nuestras escuelas y comunidad. Es el final de nuestro primer semestre y nuestros estudiantes tienen un fin de semana largo. Las escuelas estarán cerradas para los estudiantes mañana, 12 de enero. Los maestros participarán en desarrollo profesional por la mañana y tendrán tiempo para terminar las calificaciones por la tarde. El lunes 15 de enero todas las escuelas y oficinas estarán cerradas en honor a la vida y el legado del gran líder de los derechos civiles del Dr. Martin Luther King Jr., ya que este día festivo coincide con su cumpleaños este año. Aquí, en este momento, estoy parada enfrente de la estatua del Dr. Martin Luther King, donde tuve la oportunidad de visitar poco después de que fue construida. Durante un discurso en la Universidad Morehouse en 1948, el Dr. King dijo, La función de la educación, por lo tanto, es enseñar a pensar intensivamente y de manera crítica. Debemos recordar que la inteligencia no es suficiente. Inteligencia más carácter. Esa es la meta de una verdadera educación. El próximo miércoles 17 de enero tendremos nuestra reunión de la Junta de Educación, la cual comenzará a las seis y media de la tarde con la audiencia pública del presupuesto para el año fiscal 2025. Espero que consideren acompañarnos y poder abogar por los fondos necesarios para nuestro distrito escolar. Por favor, revise esta actualización para obtener instrucciones sobre cómo registrarse para dar su voz en esta reunión. El evento del mes de la mentoría que fue previamente programado para el lunes 8 de enero ha sido pospuesto para el lunes 29 de enero a la una y media en el Teatro Abamón. Los detalles están incluidos en esta actualización junto con el enlace para registrarse. Por último, les deseo un gran fin de semana. Y recuerden que siempre es un gran día para el éxito aquí en TCPS. Gracias.